En las últimas horas, póngame la foto, señor director. ¿Me la va a poner ahora o la pone después? Dígame usted. Ok. Me gusta así. Efectivo. En las últimas horas hemos estado hablando del tema de Benavides, Morrel, Morrel, Benavides. Ya sabemos que hay un acuerdo. Ya sabemos que van a pelear. Ya sabemos que se van a enfrentar el próximo 1 de febrero. Fíjense, el 1 de febrero. Las Vegas. Pinta para la Pimóvila Arena. Pay per view, evento principal. Ahora, es sin duda una tremenda pelea. Y el hecho, fíjense, el hecho ya de tener, fíjense, el hecho ya de tener, para que tengamos eso claro, el hecho de tener nosotros la fecha y el lugar, ya nos da un sentido de asegurarnos que este evento va el próximo 1 de febrero. Y es una pelea fenomenal, señoras y señores. Es una pelea descomunalmente buena. Es un combate donde uno puede parecer repetitivo. Pero se los tengo que decir a todos ustedes para que entendamos qué es lo que pasa y por qué me gusta tanto esta pelea. Es una pelea descomunalmente buena. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos. Los dos campeones jóvenes, 26 y 27 años. El más veterano, David Benavides, con más volumen de golpes, sin duda alguna. Que viene de tres peleas descomunales, donde ha brillado. París, Akele, Plank, Oscar, Hugo Andrade. Y triunfo sólido sobre Alexander Gossi, excampeón mundial. Que hasta ese momento solo había perdido. Para que entendamos, solo había perdido con Arthur Betten-Bies. Ya ustedes saben lo que se trae Arthur Betten-Bies. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos, señoras y señores? Tenemos al cubano, David Morrell Jr. Morrell Jr., 26 años, 11 y 0. Ha liquidado a todos los que le han tirado. No son de mucho nivel, es cierto. Pero Morrell le gana a cualquiera. Morrell tiene argumentos tan, pero tan, boxísticos. Fíjense qué cosa. Morrell tiene argumentos tan grandes, boxísticamente. Hablando qué por donde quiera. Que usted ve y habla de Morrell. Señoras y señores, le hablan y le dicen. Qué bueno es ese muchacho. Qué manera de brillar. Qué manera de tener elementos. Qué manera de hacerlo todo muy, pero que muy bien. Y ahí es donde nos sentamos nosotros. Ahí es donde hablamos nosotros. Ahí es donde entramos nosotros. Y decimos, David Morrell Jr. está listo para dar el salto de calidad. David Morrell Jr. está listo para enfrentarse a alguien. Fíjense qué cosa. Que tiene mucha más carrera que él en este boxeo. A alguien que tiene muchos más rivales más fuertes que él en este boxeo. David Morrell Jr. está listo, señoras y señores, para dar el salto. David Morrell Jr. está listo para poder decir, tráiganme a cualquier rival que yo voy a ganar el día de hoy. Es ese, es ese, fíjense, el David Morrell Jr. que espera a su gente, que su público espera en todo momento. Ese es el David Morrell Jr. que espera a su gente y que hay que ver si esa noche, fíjense, la noche del primero de febrero, ese es el que vamos a ver. Eso es lo que queremos entender ese día. Eso es lo que queremos entender esa noche. Eso es lo que tenemos que ver ese día y esa noche. El boxeo de Morrell, el zurdo, fuerte, grande, la velocidad, la pegada con su mano izquierda, lo elusivo que puede ser, la buena defensa. Está Morrell preparado para ganarle a alguien veterano como David Benavides está preparado, no tanto para sorprender al mundo. Yo no creo que sería una gran sorpresa, con todo respeto, fíjense, con todo respeto para la gente que nos ve y la gente que apoya a Benavides con todo sentido. Yo les digo algo, yo no creo que sea una sorpresa inmensa, que nos sentemos aquí y digamos, wow, ganó Morrell, qué sorpresa, wow, ganó Morrell, se acaba el mundo, wow, qué cosa es eso. Eso no lo tenemos, no me parece que sea la reacción en caso de ganar David Morrell Jr. Pero como quiera que lo veamos, creo que debe quedar claro que es una pelea apretada. Señores, es una pelea apretada, es una pelea cerrada, es una pelea que tú te sientas y dices, me gusta, la veo bien. Y por eso les digo que puedo parecer repetitivo, pero es que lo soy, es que lo soy. ¿Y por qué lo soy? Porque veo que todo se repite en el sentido de que los argumentos, señoras y señores, los argumentos que tenemos con estos peleadores los vamos a tener de aquí a la pelea, los vamos a tener de aquí al primero de febrero. Y yo quiero que llegue la semana de la pelea para hablarlo con ustedes, yo quiero que llegue la semana de la pelea para analizarlo con todos ustedes. Pero es una pelea apretada, es una pelea cerrada, es una pelea que hay quien puede pensar que va a ganar bien Benavides, hay quien puede pensar que va a ganar bien Morrell. Pero quiero decir algo, fíjense qué cosas, quiero decir algo y creo que es muy, muy importante. Independientemente de lo que pase, independientemente de lo que pase, es un evento cerrado. Independientemente de lo que pase, puede noquear Morrell, puede noquear Benavides, entonces nos podemos sentar aquí, si alguien noquea, si uno noquea al otro, esa noche tampoco es para enloquecer, tampoco es para enloquecer y para decir, wow, miren lo que pasó, noqueó Morrell, oh, wow, miren lo que pasó, noqueó Benavides. No, 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 eso no debe ser así, porque es un combate cerrado, porque estoy esperando que se haga oficial para ver cómo va a salir la línea y para decirles a ustedes, sale favorito fulano y por tanto, qué es lo que significa. Por ejemplo, les he estado mencionando aquí, que sale de favorito Robeisi menos 175 y el Divino, que es el campeón y que le ganó a Robeisi, no sale de favorito, más 125. ¿Por qué pasa eso? Porque Las Vegas, quien pone la línea, piensa que incluso después de haber perdido, Robeisi debe ganarle al Divino, pero eso no quiere decir evidentemente que Robeisi va a ganar, ni mucho menos, pero para que entendamos cómo es que se ve y cómo es que se mueve la línea muchísimas veces. Lo que quiero que tengamos claro, que estoy loco, que venga ya, que se haga oficial la pelea, fecha, lugar, que lo digan ya, oficial, que la presenta, primero de febrero en Las Vegas, ahí nos vemos, ahí vamos a estar para ver cómo sale la línea, para explicarles a ustedes cómo sale la línea y para seguir repitiendo todos los elementos que tenemos aquí y que les he traído yo a ustedes de esta pelea, porque me parece cerrada, me parece buena, me parece que por donde quiera que la veamos, hay posibilidades reales de que sea un peleón y eso creo que es lo que más emociona a la gente. Fíjense, eso creo yo que es lo que más emociona a la gente, me parece a mí, fíjense. ¿Por qué lo creo? Porque a la gente del boxeo le gusta cuando hay una pelea cerrada, a la gente del boxeo le gusta cuando no está seguro quién va a ganar, a los fanáticos del boxeo le gusta ver un combate cerrado, eso es fundamental a la hora de ver una pelea, por eso, por eso estamos esperando aquí que se haga oficial y vamos a traerle y seguir trayéndole todo el análisis. Ahora nos toca, fíjense, ahora nos toca esperar que en unos días, como ya les reporté y les dije, se haga oficial, ¿para qué? Para entonces sentarnos y decir, señores, ya es oficial, va para Las Vegas, P-Mobile, harina, primero de febrero, vamos al mambo, vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a analizar esto, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que tenemos y vamos a ver quién gana este combate. Este combate es tan apetitoso precisamente por eso, porque está apretado, porque le gusta a la gente y porque la gente, por un lado piensa que va a ganar fulano o mengano, por otro piensa que va a ganar el otro. Eso hace tan apetitoso este combate. Por eso les digo, vamos a sentarnos, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre y ahí entonces diremos, mientras se vaya acercando, oficial la pelea, primero de febrero, Las Vegas, esto es lo que hay, señoras y señores. Y nosotros, como siempre, con ustedes aquí, Dios mediante, vamos a estar trayéndole todos, todos, todos los detalles.